Conoce los detalles y prepárate para recibir al iPhone 16. Hoy, lunes 9 de septiembre, Apple tuvo grandes sorpresas en su evento más esperado del año y en esta ocasión, el iPhone 16 fue la estrella del show. El lema del evento, It's Blow Time, fue una pista de la nueva interfaz de Siri que se dice será todo un espectáculo. Alexa, find me a movie. ¿Quién es Alexa? I'm sorry, I meant Siri. ¿Quién es Alexa? Apple sigue el patrón de años anteriores y lanzó cuatro modelos, el iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max. Los modelos básicos 16 y 16 Plus se parecerán a los del año pasado pero con procesadores aún más rápidos. Además, tendrán incorporado un botón de acción y cámaras traseras afiladas verticalmente para poder capturar videos en 3D. Por otro lado, los iPhone 16 Pro y Pro Max tendrán pantallas más grandes y serán más delgados, lo que les dará un look más elegante. Y sobre lo que a muchos les interesa, las mejoras en la cámara tendrán un botón táctil dedicado para fotos y videos que funcionará como un botón de obturador de una cámara profesional y además tendrán la capacidad de grabar en 4K a 120 fotogramas por segundo. Incluso tendrán 250 GB de almacenamiento, doblando la capacidad del modelo anterior. También le dijeron adiós a los botones físicos de los modelos Pro y en su lugar tendrán botones ápticos que ofrecerán una retroalimentación táctil futurista aportando una nueva dimensión a la interacción con el teléfono. Incluso tendrán más semejanzas con Android ya que contará con un iOS 18 y además optarán algunas funciones que eran exclusivas de Android como por ejemplo la organización personalizada de íconos en la pantalla de inicio acercándose al sistema operativo al diseño de Google. El iOS 18 trae la función de eye tracking permitiendo a los usuarios controlar su iPhone solo con el movimiento de los ojos. Otra característica sobresaliente es el nuevo Camera Control que es también un lanzador de la Visual Intelligence de Apple ya que si lo pulsas obtendrás más información de aquello que está en pantalla una función que recuerda a un Google Link especialmente potenciado por esta entrada visual en tiempo real. En cuanto a la gama de colores los modelos Pro y Pro Max los podrás encontrar en blanco, negro y gris y los modelos estándar en verde, rosa y azul. Y en relación a sus medidas serán las siguientes El iPhone 16 será de 6.1 pulgadas El iPhone 16 Plus de 6.7 pulgadas El iPhone 16 Pro de 6.3 pulgadas y el iPhone 16 Pro Max de 6.9 pulgadas Y por último y lo más importante se rumorea que el iPhone 16 Pro tendrá un costo aproximado de 21.000 pesos mientras que el Pro Max podría costar alrededor de 23.000 pesos mexicanos mientras que los modelos básicos mantendrían precios similares a los del año pasado. Si quieres leer la nota completa visita nuestra página web Vox Informa